Es Guatemala un país venturoso, de gente linda, paisajes y sol. En cada rinconcito una leyenda, en cada nuevo día una ilusión. Por eso yo vengo a buscarte cantando, esta guarimba en clave de amor. Para poder entregarte vida mía, solo en cuatro caminos esta canción. Deja que ponga el corazón solo un poquito, deja que guarde mis besos lo mejor. Porque yo quiero que vayamos despacito, buscando juntos el secreto del amor. Y cuando llegue aquel momento de entregarnos, en Xelagüegüe Totoguate a decir. Viviremos nuestro hilo intensamente, en Xelagüegüe Totoguate nos tenemos que casar. Pero si no te parece mi cariño, en Xelagüegüe Totoguate nos podemos divorciar. Deja que ponga el corazón solo un poquito, deja que guarde de mis besos lo mejor. Porque yo quiero que vayamos despacito, buscando juntos el secreto del amor. Y cuando llegue aquel momento de entregarnos, en Xelagüegüe Totoguate a decir. Viviremos nuestro hilo intensamente, en Xelagüegüe Totoguate nos tenemos que casar. Pero si no te parece mi cariño, en Xelagüegüe Totoguate nos podemos, nos podemos divorciar. Gracias. 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 Gracias.